Hay ciudades que llevan su nombre. Hay economías que se han construido gracias a ella. Ha habido guerras por ella. Y tu vida depende de ella. Puede que la sal sea el mineral más importante y divisorio de la historia. ¿Qué valor tiene hoy para nosotros? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si no hubiera sal en el mundo. Hay más de 14.000 usos para la sal, pero para la mayoría de nosotros, solo significa una cosa, presión arterial alta. En el pasado, tu salario podría haberse pagado en sal, podría haber conservado tu comida, haber curado tus heridas y haberte traído buena suerte. Más allá del por qué esa hamburguesa, ese pretzel o esas papas fritas saben tan bien, actualmente la sal es importante para el descongelamiento, el procesamiento de químicos, el tratamiento del agua, la agricultura y otras actividades en la industria de los combustibles. Está hecha de dos elementos, que por sí solos son mortales, pero juntos te mantienen con vida. ¿Quieres saber qué sucede cuando pones sodio en el agua? ¿Sabes lo que el cloro produce en ti? Bueno, cuando pones esto y esto, juntos obtienes sal de mesa. También se conoce como cloruro de sodio. Son dos elementos mortales combinados en uno, del que depende tu vida. La sal tiene varios beneficios fundamentales, como ayudar a tu cuerpo a transmitir las señales nerviosas, para que tus músculos puedan relajarse y contraerse, lo que permite que tu corazón bombee sangre. Es también importante para la digestión de los nutrientes y la lucha contra las infecciones. Pero no te emociones, señor Maní. Todo no puede ser tan bueno. Aunque los bajos niveles de sodio generan cansancio, vómito, convulsiones e incluso la muerte, demasiada sal puede terminar acumulándose en tus células, lo que espesaría tu sangre haría trabajar más a tu corazón y podría resultar en un ataque cardíaco. Por naturaleza, tu cuerpo tiene cerca de 40 cucharaditas de sal o cerca del 0.4% de tu peso corporal. Pero cada vez que lloras, sudas u orinas, pierdes algo de esa sal y debe ser reemplazada. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que los adultos consuman entre 1,500 y 2,300 miligramos de sal por día. Pero eso solo corresponde a un paquete de papas fritas o dos rollos California. Asimismo, la hamburguesa con papas que piensas comerte tiene cerca de 3,400 miligramos. Así que debes estar pensando que ya es hora de empezar a disminuir tu consumo de sal. Está bien, pero no lo hagas del todo. En los años 30, el Dr. Robert McCanns, del Departamento de Medicina Experimental de la Universidad de Cambridge, pidió a cuatro voluntarios no consumir sal durante 10 días. Primero hizo que sudaran toda la sal dentro de sus cuerpos. Luego, literalmente, desalinizó todo lo que consumían. No pasó mucho tiempo para que los participantes se dieran cuenta de que la comida no tenía mucho sabor. Luego, los invadió la fatiga y estaban muy cansados, incluso para comer. Empezaron a mostrar signos de hiponatremia, que básicamente es la inflamación de las células sanguíneas por la falta de sal en la sangre, lo que impide regular el consumo de agua de cada célula. Sin tratamiento, la hiponatremia puede causar convulsiones, coma y la muerte. Al final de la prueba, les dieron comida salada a los participantes. Solo en minutos podían sentir el sabor, y su energía regresó rápidamente. Si esto sucede en solo 10 días sin sal, imagina si dejara de existir. No duraríamos mucho, y no solo sería nuestra extinción. Las plantas y los animales necesitan tanta sal como nosotros. Solo la desalinización de nuestros océanos acabaría con las algas submarinas, reduciendo así la fotosíntesis en la Tierra a la mitad. Las plantas terrestres serían las siguientes, y en un corto tiempo, tendríamos demasiado dióxido de carbono y poco oxígeno. Nuestro clima enloquecería y fluctuaría entre calor y frío extremo, con un aumento drástico en el número de huracanes. Y claro, el clima turbulento, así como la falta de comida y oxígeno, serían más difíciles de soportar, por los mareos, los dolores de cabeza, los vómitos y el cansancio extremo que estarías sufriendo. Cualquier extremidad dormida o dolor de pecho que podrías sentir sería probablemente un ataque cardíaco. Pero en vez de correr a un hospital atiborrado de pacientes, es mejor que vayas a la tienda más cercana. Si tienes suerte, podrían tener un paquete de papas fritas o un Gatorade en los estantes. Bueno, solo si nadie más termina completamente indefenso ante la desalinización en masa que hemos visto hoy en este video. Está bien, eso nunca va a suceder, pero debes estar preparado para cualquier cosa mientras sigas viendo más episodios de ¿Qué pasaría si…?